¿Te cambian los gastos ahora con el sol, con la primavera, Ani? Sí, afirmativo, salidas. Claro, uno vuelve a salir después de guardarse el tiempo. Uno sale un poquito más, ¿no? Por el frío y demás, creo que un poco en salidas. Hay una preferencia de consumo, hay una preferencia de consumo muy interesante. Por ejemplo, con algunas cuestiones, la gastronomía pica en punta, casi siempre. Pero vos sabés que estoy pellizcando por acá un comparativo muy interesante de los gastos primaverales del año 2023 y del año 2024. Y van a ver cómo han cambiado algunas cuestiones muy interesantes respecto al gasto habitual y el gasto ocasional. ¿Qué dicen? El número que hay entre gasto habitual y gasto ocasional es de hasta 1.043.000 pesos lo que gasta un argentino. Bueno, promedio, ¿no? No se tomen también este número como una cifra. Tan lineal, claro. Claro, tan lineal. Un siguiente informe donde vamos a revelar cuáles son los consumos que priorizan los argentinos cuando llega a la estación de primavera. A ver. Es una encuesta que realizó la consultora Focus Market de 2.810 casos. Han desarrollado un top 10 de los consumos preferidos de los argentinos para comenzar esta estación. En el top 5 en la primavera 2024 están, fíjate, gastronomía, artículos deportivos, heladería, turismo y el gimnasio. Fíjate cómo empieza a ganar todo lo que tiene que ver o a reposicionarse todo lo que tiene que ver con actividad, con ocio, con salud mental, ¿no? Y pierde por ahí lugar otras cuestiones que nos costaban un poquito más caro. Por ejemplo, en el año 2023, vamos con las primeras 10, gastronomía, gimnasio, turismo, heladería, artículos deportivos, indumentaria, sexto, séptimo centro de estética, octavo calzado, noveno peluquería y décimo perfumería. Viste que en la primavera como dice, bueno, vamos a afinar un poquito el cuerpo. Y es cuando uno arranca, y luego empieza el calorcito y te dan más ganas que cuando es invierno. Y se llenan, viste, los gimnasios. Bueno, en el 2024 hay varios que cambiaron, por ejemplo, el primero sigue siendo la gastronomía, vos me lo confirmabas recién, creo que es la sensación que tenemos todos. Uno sale a tomar una cervecita, sale a pasear con los chicos, come una pizza, cena más tarde, se queda en la calle un ratito más, un lomito y demás. El segundo puesto se fue gimnasio, entró artículos deportivos. Mirá vos. Sí, la gente, viste, compra algo para hacer en la casa. Claro. O te compras unas pesas o te compras algo para salir a correr o un short o lo que sea, o ropa, viste, no necesariamente necesitas de un gimnasio para hacer gimnasia. El tercer lugar en el 2023 era turismo. No está más, se posicionó heladería. Ay, sí. Salís a tomar un helado caldo de turismo, te olvidás de esto. Es más barato que un viaje. Sí, pero escuchamos recién a Alberto Sciuffi, lo vivimos todos, vas a ver un pasaje, decís, yo no voy a pagar esto por más de que lo tenga. Este ya se vuelve totalmente complicado. El puesto número 5 para el año 2023 era artículos deportivos. Bueno, en el puesto número 5 del año 2024 entró gimnasio, que cayó tres posiciones respecto al año pasado, pero que se mantiene entre los cinco primeros. Entonces, sí cayó mucho, y esto me parece que lo notamos todos, calzado, indumentaria, peluquería, centro de estética y perfumería. Perfumería, viste, como que difícil, ¿no? Bueno, claro, son cosas que por ahí uno, no sé, centro de estética, decís, y es algo que lo podés como dejar un poquito de lado, entendiendo también la situación. Sí, yo discutiría lo de calzado e indumentaria, porque ¿qué pasa? Generalmente lo que hacen estas consultoras es ir directo a números oficiales. Claro, hay mucha compra informal. Ahí está el detalle. Yo apuntaría esto, porque la gente va y ¿qué consultas es? ¿En un negocio? ¿En una casa de deporte? Hoy ha crecido mucho la venta informal de ropa o las ferias americanas, y es imposible hacer una consultoría sobre este tipo de situación, así que me parece que esto lo manejaría entre pinzas. Pero bueno, tiene un poquito que ver sobre las expectativas, bueno, de las ventas minoristas con la llegada de la primavera. Dicen un 71% que aumentarán, un 20% que aumentarán algo, un 7% que aumentarán mucho y un 1% no sabe. Si bien la pérdida de poder adquisitivo del peso argentino cae, las familias argentinas tienen inconvenientes para cumplimentar sus canastas de bienes y servicios, ante la llegada de la primavera se consolida la preferencia temporal por el incremento del gasto. Algo que en algún momento nos dijeron, no podés ahorrar, el peso se devalúa y gasta, consume. Bueno, de por sí el tema de lo que es gastronomía empieza a picar en punta llegado el calor. Es algo que pasa todos los años más allá de la situación del país. ¿Querés un promedio de cuestiones deportivas en Buenos Aires? A ver. Por ejemplo, un gimnasio en barrio, 30.000 por mes. Una cadena de gimnasio en donde vos pagás, ¿viste la franquicia? Sí. Y están muy buenos. Que tienen de todo. De todo. Vos entras y dejas el bolso ahí, te va a laburar mucha gente y bueno, 43.000 por mes. El combo deportivo total, estamos hablando de una zapatilla promedio marca 3 tiras, 125.000 pesos, calza o short 62.000 pesos y una remera 35.000. Por eso, remarco esto, tiene que ver con el mercado formal. ¿125 unas 3 tiras? Y para empezar a conversar, ¿no? ¿Va de poco? Sí, para empezar a conversar. En el consumo de heladerías en primavera, un kilo de 8.500 a 17.000, un cuarto de 2.800 a 6.300. ¿Querés el top 3 de sabores? Obvio, por favor. Chocolate con almendras, dulce con leche con granizado y zamballón son los 3 primeros que pican en puntas para el consumo. Bueno, y bueno, esto es una encuesta que se hizo en Buenos Aires. Totalmente, por eso... Porque viste que a ella gusta más el pistacho, estas cosas por ahí, que son un tanto más nuevas. El abocado toast. Acá, americana con chocolate, toda la vida. Crema del cielo. Crema del cielo.